Dice aquí doña Eribe desde Venezuela, estoy en un ministerio que se está iniciando y empezó muy bien, pero el pastor, y pone ahí que el Señor lo bendiga grandemente, le ha faltado a varias ovejas, ya tres familias se han ido y dos están por irse, se enalteció, está soberbio, dice muchas mentiras en el púlpito y estoy decepcionada porque ese lugar, el altar de Dios, para mí es sagrado, yo me estaba congregando en otro sitio y dejé de ir allá por estar aquí y he observado cosas muy, muy desagradables, ¿cómo hago para irme en bendición de ese lugar? ¿Y qué debo decir a la iglesia? Pastora Consuelo, ¿qué le diría a usted? Bueno, yo le diría que lo que pasa es que como no tenemos a la perspectiva completa, me preocupa estar acusando a un pastor sin tener todas las herramientas, pero yo pienso que si ella ha visto cosas que definitivamente no está de acuerdo, que no le agradan, pues que simplemente diga la verdad. Yo, bueno, es que yo creo que aquí hay un punto de partida que no estamos teniendo en cuenta y el punto de partida es, amiga, usted llegó a esa iglesia porque Dios la llevó, ayunó y oró para saber que ese es el lugar donde Dios la va a hacer florecer. Yo creo que de ahí tenemos que partir para muchas decisiones que tenemos que tomar, preguntémosle a Dios si ese es el lugar y ya asegura de cuál es el lugar. Entonces puede decir a la iglesia, Dios me está llevando a este lugar o le toca quedarse ahí y Dios sabrá cómo la va a usar para enderezar lo torcido, amiga. No sé, pastor Orlando, entonces, sí, está bien. Yo creo que la pastora Consuelo hace muy bien para no juzgar, porque no tenemos los elementos completos, ¿verdad? Podemos especular. Yo sé que eso a usted le gusta, pero digamos, para no señalar, si no estoy de acuerdo con algo que está pasando en la iglesia, digamos, la consulta propia de él es cómo hago para irme en bendición de ese lugar y qué debo decir a la iglesia. No especulemos, ella dice que se volvió soberbio, ella dice que... Ella lo está diciendo, pero por eso... Bueno, vamos a creerle a ella porque ya está... Por eso, entonces no está de acuerdo, no se siente bien, entonces cómo hace para trasladarse a otro lugar, dice ella, en bendición. Se puede salir de la iglesia y salir en bendición. ¿Por qué no se va a salir en bendición de un día? Ok, por eso, entonces esa es la pregunta que ella hace, de cómo debe hacer alguien para moverse en bendición y qué le debe decir, le debe decir o no le debe decir algo a la iglesia, Pastor Orlando. Sí, estoy de acuerdo con el comentario de la superpastora Consuelo. Yo agregaría que hay tres cosas que yo veo ahí. Número una es lo que esta persona está diciendo del pastor. Número dos es lo que la persona está sintiendo. Y número tres es lo que está diciendo de los otros miembros que se están haciendo una especie de éxodo. Entonces yo me concentraría, hermano y hermana, en la condición de su corazón en este momento. Primeramente, le haya llevado Dios o no, esta es una oportunidad de crecimiento espiritual. Uno, trate de identificar el desencanto que entiendo que lo está definiendo y entonces está bien que está identificándolo, ¿no? Y declarándolo, pero déjelo ahí porque si usted comienza a meditar en las palabras y los sentimientos que tienen que ver con la proyección que está haciendo del líder que usted decidió seguir, entonces usted se está retroalimentando y eso causa amargura, falta de perdón y no es saludable. Con respecto a lo que está diciendo, con respecto a la gente que se está yendo, lo mismo, yo creo que usted tiene que hacer una retroexaminación de por qué fue ahí, como dijo la superpastora Consuelo, lo llevó Dios y vivir la experiencia. Salir de repente, aunque lo haga bien, diciéndole que se va, le quitaría a usted la oportunidad de pasar por un proceso de crecimiento espiritual y salir de ahí perdonando, sumamente importante, y quizás hasta esperar que Dios le diga dónde ir, porque ahora vas a salir corriendo y a dónde vas a ir. Te vas a meter en otro sitio donde te pueden también desencantar. Entonces, esta es una oportunidad de tú parar, examinar lo que está pasando en tu corazón, escuchar la voz de Dios y entonces no tomar ninguna decisión rápida hasta que estés en paz y hayas perdonado esta situación. Es mi consejo. Pero bueno, un par de cosas. O sea, mi pregunta es por qué tiene que... ¿Qué le digo a la congregación? O sea, salvo que ella sea copastora o... O líder de alguna parte. Mi pregunta es, Pastor Juan Carlos, digamos que una iglesia es como un restaurante. Un restaurante. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Fonda, restaurante, soda. Una soda. Entonces, digamos que una iglesia es una fonda. Yo voy a alimentarme a la fonda. También hay gente que son los de la fonda. O sea, los que ayuda a panquear, el que ayuda a pase adelante, donde lo siento. Pueden ser voluntarios como pueden ser asalariados. Entonces, si yo soy de la fonda, integrado al ministerio de la fonda, entonces yo a alguien le tengo que decir que me voy a ir. ¿Verdad? Pero si yo llego a comer a la fonda, ir a decirle por qué me voy de ahí estoy haciendo mal con el resto de la fonda. ¿Por qué al chef? ¿Por qué voy a decirle a los demás miembros de la fonda, a los que llegan a comer, que les parece riquísima la comida? No, es que aquí la comida. Es que el chef aquí, es que el chef allá. Yo no sé si sea nuestro lugar. Estoy mal. Curiosamente, no. Yo diría que, en general, cuando uno... Digamos, si yo pienso ya que el pastor, donde yo estoy, es soberbio, y creo que no me acuerdo la otra palabra que ella usa. Pues lleno de orgullo. Yo no vuelvo a ese lugar. O sea, no tengo ni que decirle a nadie que no voy a ir. Simplemente ya no voy. O sea, ¿cómo va a estar en una iglesia donde el pastor, el que predica, el que da la palabra, el que ora, el que guía... Miente. Es así. Miente. Miente, sí, cierto. Ni un día más pongo yo los pies en ese lugar. Y se va en bendición. Por la forma de irse de bendición, nunca más llegue. No te llenás de maldición. No, jamás. Yo tengo la bendición del Señor. O sea, la bendición no me la da la iglesia a mí, ni el pastor. La bendición me la da el Señor. Así que yo, hermana, si fuera usted, ¿verdad? Y como usted ve al pastor, yo ya me hubiera ido. No volvería a ese lugar. Y recuerde, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. O sea, la bendición está conmigo. No depende del lugar donde yo esté, necesariamente. O sea, y si yo me voy sin decirle a nadie, tal vez por cortesía, le puedo decir, el problema es que si yo me voy y comienzo ahí en eso, por eso estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Jonás, y yo comienzo a decirle a todo el mundo, uy, Dios, que el pastor aquí. Y hay gente que no está viendo eso. Ahí estaría mal. Ahí estaría mal para mí. Porque estaría dando algo que tal vez solo lo ve ella y los demás no lo ven así. Pero yo diría, hermana, usted se puede ir de la iglesia cuando quiera. Y se va con bendición. En eso yo no tengo ninguna duda. Pero si para mí el pastor es mentiroso, soberbio, orgulloso, ni a palos vuelvo a ir a ese lugar. Pero yo también le diría algo a esa hermana y es que si ella se salió de otra iglesia para ir allí donde ella encontró todo lo que encontró, ¿por qué no le pregunta a Dios dónde es que Dios la necesita? De pronto está haciendo movimientos de iglesia sin consultar con Dios. Dios tiene un lugar donde nos va a hacer florecer. Pues tenemos que estar en ese lugar. Entonces, más bien que le pregunte a Dios si... Tendrá uno solo, hermana Consuelo, y en otros no vamos a florecer. En una etapa, tal vez. Tal vez sea una etapa de proceso para ella y la otra es una etapa de crecimiento, no sabemos. Sí. Bueno, pero ahí yo estoy de acuerdo con la superpastora porque obviamente el que ella se haya ido de la otra iglesia indica que llegó a esa iglesia de la manera incorrecta. Lo que pasa es que yo sí creo que Dios nos puede guiar a qué lugar es en el que Él quiere que estemos. Sí, no, yo estoy de acuerdo y creo eso cien por mil. Pero mi problema está en que a veces, porque ha habido predicaciones donde si usted se va de aquí, si se va en rebeldía, se va en maldición y esa es una predicación que me preocupa, ¿verdad? Porque entonces la gente se siente intimidados a irse o no se van por temor cuando uno no debe estar en una iglesia porque si se va, se va en maldición. Esa no debe ser nuestra razón para estar aquí. Cierto. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!